Por todas las ofensas que me asesió Y a cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay repete que nos duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Y el sol se le hace tarde pa' salir Ya no quiero llorar, ya no te espero Hoy quiero sonreír, quiero vivir Si vamos a gozar, yo soy primero Y al sol que yo le estoy y andé bailar Vale, oye en adelante, yo soy mano Solo cartas marcadas has de ver Y tú vas a saber que siempre ganó No vuelvas que hasta ti te haré perder Ahí está Gracias, gracias, gracias De ese lado, hazte para acá, para el centro Ya me pensé, ya me pensé, chino Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.